Bueno, y estamos ahora en comunicación telefónica con Marisa Gagliardo, presidente del ALSEC de la Liga de Lucha contra el Cáncer, filial Río Cuarto. ¿Qué tal Marisa? Buen día. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Contanos, están trabajando en torno de dos campañas. De prevención de cáncer de cuello de útero y de mama. Sí, casi comunificada, porque en realidad la campaña, digamos, de cáncer de cuello de útero era de principio de septiembre, digamos, de 4 a 9. Marisa, discúlpanos. Alejate de si está cerca del televisor, alejate porque se nos está acoplando la llamada, por favor. ¿A quién se aleja yo? Ahí está. A ver, contanos. Bueno, ahora sí. Bueno, no, entonces decía que la campaña de cáncer de útero ha sido programada a principio de 4 a 9. Entonces nosotros tomamos esa fecha para hacer todo lo que es campaña, digamos, para que la gente comience a anotarse. Pero la efectividad de la campaña se va a realizar a partir de este lunes que viene, del 25 al 29 inclusive. Eso es lo que hace a cuello de útero, que es por la tarde, en el horario de 15 a 18 horas. Están todos los cupos asignados, no hay más cupos en este momento. Ya está todo cerrado. Y a su vez, conjuntamente, retomamos la campaña. Porque la campaña de cáncer de mama, que siempre es nada más que el 16 al 20, incluyendo el 19, que es el Día Mundial del Cáncer de Mama, este año hacemos todo el mes de octubre. Entonces arrancamos con el cáncer de mama también en la misma semana, por la mañana. Todas las mamografías, por la tarde, Papa Nicolau y Colposcopía. Marisa, es importante recordar que todas estas campañas apuntan a mujeres sin cobertura de obra social. Absolutamente, son sin cobertura social. Así es. Así que todo el mes de octubre vamos a estar coordinando esto, digamos. O sea, ahora es en este tiempo, luego está el periodo concreto del 16 al 20, incluido. Pero a su vez, también está iniciándose, todavía no se ha cerrado completamente, pero ya está por empezar la inscripción, con el Hulton, que nos va a regalar 60 mamografías. Por eso digo que todo el mes de octubre va a ser para ofrecerle a las personas que no tienen mutual la posibilidad de hacerse una mamografía completamente gratuita, para hacer su control anual. Y recordamos que esto es de las mujeres a partir de los 40 años. ¿Cómo cierra el año de trabajo del ALSEC, Río Cuarto, en lo sucesivo? La próxima campaña, finalizada en el mes de octubre, comienza ya en el mes de noviembre, la campaña del cáncer de lunar y cáncer de piel, digamos. Así que cierra con esa última campaña. Y después sigue, por supuesto, el consultorio trabajando normalmente hasta el inicio de la próxima campaña, que es ya en el año 2018, en marzo, cáncer de colon. Pero la última campaña anual es la del cáncer de piel, y previo justamente al periodo de mayor radiación solar, ¿no es cierto? Marisa, muchísimas gracias por este contacto telefónico, por la información. Gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes porque siempre veo mi río, y ustedes permanentemente pasan el recordatorio de la importancia de hacer el control mamario. La mujer puede hacer su autoexamen, puede mirarse, puede tocarse, y ante la menor duda o ante la menor sospecha, presenta un espejo o lo que fuere, o en la palpación, que concurra a los centros periféricos, y ellos lo van a derivar. Inmediatamente quiero que sepa esto la gente, que nosotros cuando viene alguien con un papel que dice urgente, ponemos como prioridad esa mamografía antes que ninguna, y la hacemos inmediatamente. Marisa, vamos a recordarle a la gente, por favor, a dónde debe dirigirse para poder sumarse a esta campaña. Tiene que dirigirse a Jefferson, 1293, en horarios de 15 a 18, o por teléfono al 4648906. Bárbaro. Marisa, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, un beso gigante. Gracias, Marisa. Muy amable siempre a ustedes. Gracias, buen día. Muy amable siempre a ustedes.